Monito Cuentacuentos Es que al comienzo hay como que entrar así como despacito para darle más emoción Bueno, vamos a contar una historia, ¿está bien? Sí, 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 sí Disfruten y aprendan algo sobre la provincia de Heredia ¡Uy, qué chido! Así que siéntanse cómodos y pongan mucha atención, ¿ok? Ok, vamos al cuento, ¿verdad? Sí ¿Me ayudas? No Sí, me vas a ayudar Era ahora mitad Sí, 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 claro, claro Ok Cuentan que hace mucho tiempo, en el siglo XIX, justamente el 7 de septiembre de 1847 Hubo un temblor grandísimo ¡Oh, no, por Dios! ¡Oh, qué susto! ¡Qué susto! Sí, en ese temblor, pues, como fue en Heredia Centro Había una familia que consistía de Mercedes Flores Una mujer muy acaudalada Que estaba casado con un señor de apellido Gutiérrez Descendientes italianos ¡Oh! Y como vivían cerca del puro centro de Heredia Y ellas, estando embarazadas, salieron corriendo En ese momento no había parque No, que había entonces Era una plaza ¡Ah, en serio! Una plaza era lo que había Allí hacían los domingos, pues, las ferias Pero estamos hablando de que en este momento no había ferias Estaba vacía esa plaza ¡Oh! Y la parroquia, la concepción, la parroquia concepción de Heredia Pues, siempre ha existido Tiene años, desde 1700 y algo ¡Wow! La gente, cuando estuvo el temblor Fue justamente al frente de esa parroquia Pero Mercedes Flores, estando embarazada Y por el susto, se le vinieron los dolores de parto ¡Oh, Dios! ¡Qué torte! Y llamaron al doctor en el hospital No habían doctores No habían doctores Entonces, las parroquianas Que estaban allí en la iglesia Salieron e improvisaron con una tienda Para, ya, y ayudarle a Mercedes Flores A parir Y en medio del mismo temblor Porque hubo réplicas Nació un bebé ¡Ay, qué bueno! Se le llamó Fadrique Gutiérrez Un hombre muy popular En Heredia y en Costa Rica ¿Por qué era popular, monito, ese señor? Bueno, con el tiempo se hizo famoso Porque era muy intelectual Era muy inteligente Con tan solo 15 años sacó el bachillerato Ya sabía hablar dos idiomas ¡Wow! Y por cuestiones de la vida ¿Qué? Tuvo que ir a la campaña nacional de Costa Rica O sea, fue a una guerra ¿A la guerra? ¿Con cuántos años dijiste? Con 15 años ¿Por qué? Si era un niño Era un niño ¡Oh, Dios! Y bueno, se dice que en aquellas épocas Los que tenían 15 años no firmaban ningún documento Por eso no está registrado de que él fue a la batalla ¡Oh! Su primo era Tomás Guardia Gutiérrez Un general muy importante de Costa Rica ¡Oh, sí! Y bueno, él luchó en muchas batallas Fue héroe hasta, por cierto ¡Oh, sí! Pero se percató que en diferentes ciudades En Nicaragua y en otros lugares Los soldados derrotados se escondían en las parroquias Y los soldados enemigos Y los soldados enemigos pues atacaban a las parroquias y las dañaban y las destruían Cuando él regresó a Costa Rica después de la campaña Bueno, tuvo grandes aventuras Fue el primer fotógrafo de Costa Rica ¿También fue fotógrafo? Él fue fotógrafo, pintor, escultor, abogado, militar Él hizo un montón de cosas durante toda su vida ¡Wow! Pero mandó traer una cámara En el cual se le llamaba Linterna Mágica Que era una cámara cerrada totalmente Como no había electricidad Pues le ponía aceite, lo prendía Y con la llama que había por dentro Con unas lupas Proyectaba la imagen Y en unas placas se impregnaba la imagen ¡Oh, wow! ¡Qué complicado, bonito! Sí, duraba 10 minutos O sea, uno tenía que estar posando durante Al frente de la cámara Durante 10 minutos Ya me descansé Sí, por eso Las fotos del siglo XIX La gente no sale sonriendo Porque duraban 10 minutos posando Sin moverse Delante de la cámara Sí, claro que cansado ¿Cuánto tardo usted sacándose un selfie? Ah, como un segundo menos, manito Es super rapidísimo Es rapidísimo Pero en aquellas épocas no Duraban 10 minutos Bueno, sea como sea Se hizo muy popular Muy famoso Hizo sin fin de cosas Y también estudió Escultura Uy, ese hombre era increíble Y la escultura que está en la parroquia de Heredia Ajá Que representa San Pedro Fue hecho por Fadrique Gutiérrez ¡Guau! Y en la iglesia del Carmen Esas dos esculturas que están arriba O sea, sí, sí, sí Esas fueron hechas por Fadrique Gutiérrez Y en Santa Ana Y en Santa Ana también La imagen de Santa Ana Que está allá en San José En el cantón de Santa Ana Ajá Pues fue hecho por Fadrique Gutiérrez ¡Guau! Es increíble Porque les hablé acerca de la batalla Que él participó en la campaña Que él tuvo que ir Ajá Y todo lo que él hizo Él tuvo una brillante idea Recuerden que él nació al frente de la parroquia de Heredia Ajá El 7 de septiembre de 1847 Y ya siendo él un muchacho joven y profesional Y siendo muy inteligente En el cual hablaba idiomas Y era arquitecto, topógrafo También fue abogado Y entre muchas otras cosas Tuvo la brillante idea De hacer unos planos para construir un fortín ¿Qué es un fortín, monito? Un fortín es como una torre militar Oh, ajá Y él vio muchos fortines en Nicaragua, en Honduras Y muchos otros países cuando estuvo en el ejército ¿Y para qué sirve eso, monito? Para trincherarse y atacar a los enemigos Oh Pero aquí el asunto fue que lo hizo por algo religioso Ya que como él sabía de que los soldados derrotados Se escondían en las parroquias Y los enemigos atacaban las parroquias y las dañaban Pues él dijo, nadie va a tocar a mi parroquia Oh La de Heredia Ah, la que está en el centro Sí Entonces Ese edificio que es como redondo Exacto Oh Es como cúbico Sí, ese Y tiene un montón de huequitos Bueno Para no cansarlos con el cuento Eran cuatro fortines Oh Cuatro Ajá Pero Fadrique Gutiérrez en un año logró hacer solo uno Oh Perfecto Fue patrocinado por su primo Tomás Guardia Gutiérrez Que en ese momento ya era presidente de la República de Costa Rica Oh ¿Y qué pasó después, monito? Esta historia está demasiado interesantísima Bueno, hay sin fin de historias sobre el fortín Porque debajo del fortín pasaban unos acuaductos ¿Unos acuaductos? Si eran canales Que canalizaban Eran caños que canalizaban el agua llovida Que venía desde varios sectores de Heredia Pero Fadrique Gutiérrez Pues tuvo la brillante idea de construir El fortín encima de esos acuaductos En el cual, pues Si destruían el fortín Todos los soldados podían huir directamente Por el acuaducto E iban a dar al río Pirro ¡No! O sea, los famosos túneles que dicen de que hay en Heredia Sí existen Aquí tengo a Alfred, ¿no es? ¡Hola, Alfred! ¿Querés salir en cámara? ¡Alice! Bueno, en total Alfred es mi perro Ahí está jugando con Gaby Bueno, en total Resulta ser De que Por cuestiones de la vida Tomás Guardia Gutiérrez Le tuvo muchos celos A Fadrique Gutiérrez Que era su primo Y lo mandó a la isla del Coco Ajá ¿El fortín? Ajá Sí Y bueno, el fortín quedó ahí La intención era de que si hubiese guerra en Heredia No atacaran a la parroquia Sino que atacaran al fortín ¡Oh! Y hay muchas leyendas Porque dicen que la cima del fortín Tiene el mismo tamaño Que las campanas De la parroquia ¡Oh! ¡Interesante! Esto es mucho Muy interesante ¿Viste, Alfred? ¡Qué chida historia! ¡Muyísima! ¡Oh, no me muestra! ¡Cuidado! Bueno, en total Voy a terminar el cuento de esta forma Como Fadrique Gutiérrez Fue uno de los primeros fotógrafos de Costa Rica Porque no hay evidencia que fuera el primero Sino uno de los primeros Uno de los pioneros Él tuvo su laboratorio de fotografía Justamente donde hoy en día Hay un estudio de fotografía Ay, a Gaby le gusta mucho jugar con Alfred ¡Qué barbaridad! Sí, es demasiado Bueno, la historia cuenta De que para que fueran más fácil las fotos Tenían que poner Unos adobes Pero que fueran transparentes Y él no tenía el presupuesto Entonces fue a la casa De todos Todos los Los Hacendados Ajá Y les robó Adobes Transparentes Y se las puso A su propio estudio de ¿Qué le llamaban? Laboratorio de fotografía ¡Guau! Y así duraba menos El estar posando delante De la cámara Así como está haciendo Alfred Que está delante de la cámara Robando el show ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Bueno, total Este es uno de los tantos cuentos Que les quiero compartir a ustedes Espero que les haya gustado Es un poco más largo Pero lo que les acaba de contar Tiene mucho valor ¿Qué le parece, Gaby? Demasiado extraordinaria Esa historia de Don Padrique Gutiérrez Bueno Bueno, amigos Esperamos que les haya gustado Y nos vemos muy pronto ¡Bye! ¡Sí! ¡Digamos adiós! ¡Chao! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video